El sector pesquero ribereño se enfrenta a una gran debacle ante la falta de apoyo por parte de los tres niveles de gobierno y el crecimiento desmedido de la actividad petrolera en la zona de Campeche, lo que cada vez más restringe sus áreas de captura, afirmó el presidente de la Unión de Grupos Solidarios y Cooperativas Pesqueras del Sur del Estado, Baudelio Silverio Cruz Coronel. Señaló que es necesario que las autoridades volteen a ver a un sector que no solo fue el pilar de la economía del municipio de Carmen, sino que además sigue aportando ingresos para más de 10.000 familias que dependen del trabajo y las capturas de los hombres de mar. Bueno, pues la verdad es la cosa, nosotros estamos todos los pescadores ribereños y estamos preocupadísimos porque tenemos el temor de que nos pase lo que le pasó a los pescadores de altura. Nosotros, independientemente de la situación que está prevaleciendo de que no hay pesca, sabemos de que el petróleo mexicano va a ocupar ya también las áreas de pesca de nosotros, como pasó con las alturas, todas nuestras costas van a poner plataformas. Entonces nosotros queremos saber, le pedimos al señor, a uno de los candidatos que estuvo hoy acá, señor Noroña, por el PT, de que, por favor, los tres niveles del gobierno pongan los ojos en la pesca. Ya no tanto nosotros los pescadores, sino que queremos que, pues no que entiendan, sino que aclararles que nosotros el Estado de la pesca es netamente pesquero, antes del petróleo, el petróleo estaba en la pesca, y no queremos que, pues que, en el ser como le pasó a los pescadores de altura.